¿En serio? ¿Pero qué son los pasos básicos de la cumbia? Pues dime dos. Pasos básicos. Este es básico, cumbia. Cumbia, sí. Con sabor. Claro. ¿Y el saltito o no? No, ya tú, ya haces este, ya haces este, tic-tac, ya. No es necesario el saltito, eso es un pasito de cumbia, pasito de cumbia aquí también. ¿Ah, ya? Ahí está. Pasito tuntú. Ah, pasito tuntú. ¿Tú sigo realmente cumbia, Embero? Yo, yo sé que ahí en tus venas. Te dejo libre y te puedes ir. Tal vez mañana me iré de a mí, que en otros brazos tú seas feliz. Una canción más que te acuerdas. Gracias por haberme amado, por haberme entregado tu cariño, tus besos. Gracias, en tus brazos tú dices, aquí hay lo que hiciste, yo solo fui el juego, ya ves lo que has hecho conmigo. ¿Y cómo se bailan esas cumbias normalmente? No, ese es para agarrar tu cerveza. Ay, ay, ay. Y cantar así. Ya, ya, ya. Sí. Llorando, sí. Solo aquí en mi cama. Ay, a mí, a miércoles. Tu recuerdo me va a tener todo tu vida. ¿Y llorabas, llorabas? Sí, llorabas. Tú sabes que a mí me gustaba la joven situación, pues, ¿no? ¿Con Cristian? Sí, con Cristian. ¿Es verdad? ¿Qué será de mí? Ahí está. ¿Cómo se baila eso? Sí, con tu amor. Ahí está. Y no tiene sentido ya. Existir sin tu querer. ¿Qué será de mí? Si una vida sin tu amor. Me quedó atrapado en los recuerdos del ayer. Porque así quebradito. En ese entonces fue cuando Cristian cantaba. Claro, cuando Cristian. Claro, cuando me encantaba. Cuando era joven. Yo soy muy cumbianvelo. A mí me gusta la cumbia directo. Pero ¿qué son los pasos básicos de la cumbia? Pues dime dos. Pasos básicos. Este es básico, cumbia. Cumbia, sí. Eso. Con sabor. Claro. ¿Y el saltito o no? No, ya tú ya haces este, ya haces este, tic, 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 tic. Ah, ya, perdón. No es necesario el saltito. Esos pasitos de cumbia aquí también. ¿Allá? Ahí está. Pasito tuntún. Ah, pasito tuntún. Pasito tuntún. Qué rico. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Ahí está. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Da una clase de cumbia a la gente, por favor. Claro. Lo más importante es el meneo de cadera. Claro. Y que me den un beso. Y que me den un beso. Cambio. Y que me den un beso. Pasito tuntún. Me encanta. Es importante el quiebre. Pasito tuntún. Ah, ok. Parece que el quiebre de acá. No, el quiebre vocal. Quiebre vocal. Oye, la señora Yanet dice que ella también es cumbiambera de corazón. No, sí, pero yo no tanto. Ella es presentadora de cumbiamberos. ¿Tú has sido guaralino o no? Ahí sí me agarraste. No. Ah. No veo guaralino. Ah, está. Pero me muero por ir. Yanet Morbosa. Me muero por ir. Te va a llevar, ¿ah? Me veo guaralino, pero después a otro lugar enseguida. Ay, ay, ay. Claro. Con tu chela en mano, cantando todo pulmón. El chimbote, como escuchan las verdaderas cumbias. Mardeado. Me voy a chimbote, me voy a cualquier parte yo. ¿Qué? Mis amigos de Pamplona Alta. Ay, Dios mío. Qué rico. Claro, ¿qué pasa? Yo te digo la verdad. Vamos a tomar un cosito de cumbia. Vamos. Ven a ver. Vamos a tomar un cosito de cumbia.